Estoy muy contenta de que se haya podido hacer este proceso democrático porque las personas mayores de la ciudad lo necesitan y como ciudad de Paraná lo necesitamos y que esto sea un ejemplo para que esta política se siga repitiendo en otros lugares porque hay muchos lugares donde las personas mayores no tienen quien defienda sus derechos. Así que muy contenta y con muchas ganas de llevar este desafío adelante con todo lo que se pueda. Yo estudié licenciatura en psicología en UADER, también hice una tesis sobre el envejecimiento activo que estoy esperando a que me digan que ya la defiendo y también hice una tecnicatura en psicogerontología, la cual es mi profesión. A partir de ahí hice una pasantía en la dirección de adultos mayores de la municipalidad y ahí me acerqué mucho a las personas mayores. Y desde ahí surgen mis ganas de querer hacer algo desde adentro de la política, no solamente desde afuera acompañando, sino desde adentro, realmente cambiando las estructuras de las cosas y mejorando las cosas. Así que a partir de ahí, cuando surge esto, me presenté, digamos. Y la verdad que lo encaro con muchas ganas y mucha motivación de que esta estructura perdure más allá de lo que yo pueda hacer y realmente puedan ser empoderadas las personas mayores.